Desde su estreno, el programa Enamorándonos capturó a muchos televidentes, pues además de sus irreverentes dinámicas, los participantes se ganaron un lugar en el corazón de la audiencia. Sin embargo, a pesar de gozar de gran popularidad en el show, muchos de los amorosos han salido del programa para perseguir nuevas oportunidades en otra parte. Este fue el caso de uno de los participantes favoritos del público, ya que traicionó al programa para irse con la competencia. De acuerdo con una publicación en el Facebook de Chismes Enamorándonos VIP, Jonathan abandonó el set de Enamorándonos para probar suerte en uno de los proyectos más importantes de Televisa, en donde se reunirá con otra importante figura que desertó del programa. Mediante su cuenta de Instagram, Jonathan publicó una foto en la que aparece parado junto a un camión con el logo del programa Hoy, el exitoso matutino de Televisa producido por Magda Rodríguez, la creadora de Enamorándonos. En la descripción de la instantánea, Jonathan reveló que se integrará al equipo del programa, y reconoció que está muy nervioso por iniciar esta nueva etapa en su vida. Asimismo, el ahora ex amoroso agradeció a Magda por su apoyo y por siempre creer en él, prometiéndole que no la decepcionaría. A pesar de que la imagen sorprendió a muchos de los fanáticos del programa, algunos señalaron que hace unos días Jonathan ya había publicado una foto junto a la productora, indicando su inminente cambio de televisora. Aunque muchos de sus seguidores felicitaron a Jonathan por este nuevo logro, otros se lamentaron porque el programa siga perdiendo a sus amorosos favoritos.